Validad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Estamos de regreso en Hablando con los Expertos, aquí en su programa Vive Sano. Y hoy vamos a hablar de una condición que a muchísima gente le sale el diagnóstico y quizá no se detienen a documentarse o se descuidan y no saben leer los signos. El hipotiroidismo. Tenemos a la doctora Dolores Mejía, que nos va a hablar, ella es médico endocrinólogo, y nos va a hablar, aparte de una campaña, que hay justo durante toda esta semana, concientizando sobre este padecimiento de mano del laboratorio ABO y de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutriología, para dar luz y aclarar y llevar orientación de cómo las personas pueden tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento apropiado en el hipotiroidismo. Doctora, bienvenida. Un placer. Doctora, cuando hablamos de hipotiroidismo, ¿a qué se refiere esta condición? Cuando hablamos de hipotiroidismo nos referimos a que una glándula situada en la base del cuello, que se llama tiroides, está trabajando por debajo del perfil estimado, está trabajando menos, está perezosa. Y eso conlleva a que todo el organismo tenga una actividad metabólica lenta, que va a inducir a su vez a que la gente se sienta cansada, que la piel se ponga seca, que gane un par de libras aún sin tener transgresión dietética, que el pelo se torne quebradizo igual que sus uñas y que su patrón evacuatorio se ponga lento, se estreña. Pero el cuadro de los signos son totalmente visibles. Definitivamente, y forman parte de lo que muchas veces la gente entiende como su cotidianidad, y trata de superarlos y asumirlos. Y por eso estamos aquí, porque si bien es cierto que si lo padeces, es algo que frecuentemente no puedes evitar, pero cargar el lastre de esa disminución de tu rendimiento laboral, de esos trastornos menstruales, de esa incapacidad para la reproducción, y en el caso de los niños y de las madres embarazadas, ese potencial de generar un niño con un déficit psicológico, que tenga desventaja a la hora de insertarse en la sociedad, lo podemos evitar con la detección oportuna y con la medicación temprana. Es decir, que si una persona está embarazada, el riesgo va al bebé que nace con unas deficiencias por este padecimiento. Definitivamente, se llama cretinismo. O hipotiroidismo congénito. Y eso trae a un individuo a insertarse con desventajas, porque generalmente tiene cierto grado de retraso mental. Aparte de este factor de riesgo que es el genético, que se hereda de madre a hijo, ¿cuál otro factor de riesgo hay en nuestro entorno o en nuestro estilo de vida que pueda producir hipotiroidismo? La deficiencia de yodo es algo básico. Debemos garantizar que nuestros alimentos sean cocidos, si ameritan sal, con sal que esté enriquecida con yodo, porque el déficit de yodo condiciona el desarrollo de bocio, el desarrollo de hipotiroidismo, y a su vez de hipotiroidismo congénito, entre otras condiciones. Es cuando tenemos esa deficiencia de yodo en la alimentación, aparte de verificar en la etiqueta que la sal diga que esté yodada, en los alimentos cotidianos, ¿en qué otro podemos adquirir este mineral? Digamos, en lo que nos regala la naturaleza, el mar. Simplemente sentarnos frente al mar por el trato respiratorio, podemos captar cierto porcentaje de yodo. Entonces, bienvenido a la playa, el malecón, disfrutar lo mismo que el pescado, el rábano. Y un trato importante es que los alimentos producidos en las montañas, producto del paso del tiempo y del lavado a través de la lluvia de esos terrenos, los hacen pobres en yodo, por lo que un alimento generado en la montaña tiene generalmente menos concentración de yodo que algo producido cerca de la costa. Y cuando, aparte de la alimentación, cuando ya el diagnóstico está de que la persona tiene hipotiroidismo, ¿cómo se maneja? ¿Se trata con fármacos o se opera? ¿Cómo se maneja? Como el hipotiroidismo es reducción en la producción de las hormonas tiroideas, el tratamiento se llama sustitutivo. Ese déficit que existe de hormonas tiroideas, con una pastillita diaria que vamos a usar en la mañana, que pudiera ser usada en ayunas o dos horas después de alimentarse, que quede antes de las 10 de la mañana, podemos suplir la dosis requerida para una vida normal y satisfactoria de hormona tiroidea. ¿Este padecimiento es reversible con tratamiento o para toda la vida ya? ¿Voy a depender de esa píldora? Depende de la situación. Por ejemplo, hay situaciones como es el hecho de las tiroiditis, que son inflamación de la tiroides, que pudieran durante un tiempo aturdir la glándula, pero que superada esta situación de inflamación o de reacción de antígeno anticuerpos, pudiera recuperar la función tiroidea. Entonces, en este caso, es reversible, no tendría que sustituirse. Pero, en esa misma situación, si el tejido tiroideo fue muy dañado y fue sustituido por tejido fibroso, que no es funcional, el paciente podría terminar requiriendo de por vida usar hormonas tiroideas. Lo mismo para aquellas personas que tenían un cáncer de tiroides, un nódulo con datos importantes de malignidad, o un bocio muy grande que no era factible tratar, y fueron sometidos a una cirugía que se llama tiroidectomía, que es la remoción parcial o total de la glándula, y que no hay tejido suficiente para producir esas hormonas, es necesario de por vida usar la hormona tiroidea, la terapia sustitutiva. Lo mismo que los pacientes que son tratados con radiación por cánceres de cuello y llegan a niveles de hipotiroidismo, también deben ser manejados de igual manera. Pero es fácil, es una sola tabletita, temprano en la mañanita. Es solo un diagnóstico oportuno, llevar el tratamiento, aparte de tomar el fármaco apropiado para controlar los niveles de hormonas de esta glándula, ¿hay otros cambios que debe hacer el paciente en su estilo de vida para complementar esta condición? Creo que el mensaje lo tiene implícito, estilo de vida para vivir. Necesitas sanear tu estilo de vida para garantizar una existencia de calidad y llegar al fin de tus días con dignidad, con la mayor capacidad funcional y libertad para disfrutar de la vida, regalo de Dios. Es decir, que llevar un estilo de vida sano, sin cosas que te contaminen el organismo, es vital para cualquier padecimiento. Creo que, sin temor a equivocarme, todas las guías, el primer punto es... Cambio en el estilo de vida. Cambio de estilo de vida. Es así. Piensa en ti, come sano, regálate actividad física y la vida te lo agradecerá con calidad. Maravilloso. La doctora sonó en ese pedacito como si fuera parte de la filosofía justo de este programa Vive Sano. Doctora, vamos ahora a un compromiso comercial. Luego retornamos hablando de hipotiroidismo aquí en su programa Vive Sano. Estamos de regreso y conversamos con la doctora Dolores Mejía, médico endocrinólogo de la Plaza de la Salud y miembro de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Y el tema que tratamos es hipotiroidismo. Antes de la pausa, más bien al inicio de su intervención, doctora, hablábamos de ese padecimiento que puede el niño heredar por una madre sufrir de hipotiroidismo, ese déficit en el crecimiento, ese retraso que puede tener. ¿Cómo pueden las madres tomar conciencia y darse cuenta si durante el embarazo padecen la condición? A la hora de su evaluación en el primer trimestre del embarazo, si por alguna situación su médico que le sigue el embarazo no ha prescrito las pruebas de función tiroidea, solicitar que por favor sea incluido en su evaluación inicial. Esas son las que dicen CH, TCH, ultrasensible y T4 libre. Y si notas alguna alteración, tempranamente debe acudir al endocrinólogo, porque como decíamos en el segmento anterior, con una medicación oportuna puedes cambiar el destino de tu chiquito. Y durante el embarazo se puede usar esta farmacología y no ocasiona ningún efecto secundario para la criatura. Con el seguimiento adecuado por un experto, te lleva a las condiciones ideales para que tu niño ni cuenta se dé del ambiente hostil donde se generó su vida. Sí, esto es muy importante que se tome en cuenta. Si estás embarazada, está en tu primer trimestre y todavía tu doctor, tu médico de cabecera, tu ginecólogo no te ha indicado esa analítica sobre el control de las hormonas tiroideas, recuérdaselo, recuérdaselo. Nunca está de más hablar. Y preocuparte tú por lo que puede ser un cuadro muy triste cuando a la familia llega un niño con un retraso que puede ser evitado sencillamente con una actitud de prevención. Y si pasó el embarazo y nació el bebé, independientemente que no es una cultura en nuestro país hacer el tamizaje neonatal, que es aquella carpeta de laboratorios donde se trata de identificar enfermedades congénitas que se pueden abordar tempranamente y algunas evitar el deterioro de la vida del individuo, pues a tu chiquito recién nacido, dile al pediatra que los recibe, por favor, ¿podría hacerle hormonas tiroideas? Porque, vuelvo y repito, una intervención oportuna y eficaz garantizará vida de calidad. Doctora, ¿cómo andan las estadísticas en el país de las personas que padecen hipotiroidismo? Nuestro país, lastimosamente, cuenta con muy pobres registros. Por esto, la Sociedad Dominicana de Endocrinología te agradezca la pregunta. No es raro, ¿por qué? Este año, uno de sus objetivos es completar la encuesta nacional de endocrinopatías, donde esperamos poder contar con tu colaboración a la hora de la socialización de esta información. Estamos a la hora. Como somos los que manejamos metabolismo, básicamente, los pacientes llegan a nosotros y quién mejor es que nosotros como sociedad unirnos en una especie de red, que es lo que hemos desarrollado, y documentar todo el registro de las endocrinopatías para hacer la proyección de cuál es el número a nivel nacional de las afecciones metabólicas. En esta semana justo empezó, ¿empezó ayer o empieza hoy? El operativo que tienen en función de esta enfermedad, de hipotiroidismo, de mano de AVO Laboratorio y de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, ¿en qué va a consistir este operativo, doctora? Como dice mi compañera de especialidad, la doctora Jacqueline Díaz, el objetivo es que no te dejes tirar de la tiroides. Muy buen eslogan. No te dejes tirar de la tiroides, despierta, estar cansado, tener la piel seca, ganar peso involuntariamente. No es obligatorio vivir con este lastre. Evalúate, pídeselo a tu médico, acude al endocrinólogo si no encuentras respuesta y vive de calidad. Es posible. ¿Y habrá algunos puntos estratégicos para que las personas reciban esa orientación? Vamos a tener una valla móvil que estará pasando por la ciudad por esas intersecciones súper populares como es la 27 de febrero con Máximo Gómez, la Churchill con 27, Lincoln con Kennedy. Los puntos de mayor flujo de pacientes tratando de que despiertes, de que no te dejes tirar. ¿Y qué otra? ¿Habrán algunas charlas que acompañen la campaña? Sí, concomitantemente vamos a estar celebrando este próximo sábado la herramienta para dar respuesta oportuna y eficaz a nuestros médicos. La Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición se va a estar actualizando con las últimas guías de la Asociación Americana de Tiroides para poder dar la respuesta a los pacientes bajo lo último en conocimiento de abordaje tiroideo. Pero esta ruta de la tiroides no se queda acá. Volveremos y vamos a estar en lo futuro en un par de intervenciones más en fechas muy especiales tratando de dejar el concepto de que la tiroides es un órgano a cuidar. Excelente, doctora. Una iniciativa muy buena. Felicito la gestión de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición por llevar estos eventos que al fin de cuentas la sociedad valora mucho y que ellos son los más beneficiados con ella. La comprometo que cuando ese estudio o estas estadísticas ustedes van a empezar a tomar en cuenta para dar detalles de cómo andamos en el país. Tomen a Vive Sano en los primeros lugares donde puedan venir a arrojar y uno tener más o menos una línea de cómo andamos y enrumbar los mensajes que queremos para que las personas prevengan padecimientos como este. Un placer y a tu orden. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, gracias por el favor de su compañía. Recuerden que esta es su merienda saludable de los martes. Vive Sano. Elizabeth Gutiérrez, como cada semana, feliz de haberte hecho compañía. Recuerda, quiérete, consientes, de tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de este Tu Espacio Vive Sano. Gracias por ver el video. Gracias.